¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué va a fuego! ¡Me cabrón! ¡Joder! A 6.30 ya Con la subida 4.20 va a dar kilómetros y bajando Kilómetro 10 Seguimos ¡Jodidos! ¡Venga, me va! ¡Toma abajo! ¡Dale, dale! Bueno, estamos a bajar. El metro 13 El top 50, 60 o ese Es lo que hay Así que para abajo Kilómetro 15 y 16 Menuda bajada Mis piernas ya se han quedado ya arriba Ahora Queda agonizar 25 kilómetros solo Pero bueno, yo pongo una rueda Rueda de de bancho Es la mejor rueda ¡Sala! ¡Hombre! ¡Ahí estás! ¡Venga, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bonito! ¿Qué tal? Bueno, yo estoy aquí Yo también como tú Sí, ahí estás de puta madre ¡Sí, ya! ¡Venga! Rodadora, decía ¿Eh? Bueno, de verdad era hacia abajo, mira hasta donde que suelta, mira. Tienes que traigo bastones para ir apoyándome un poco para que patina. Bueno, seguimos. Dos orillas. ¡Venga, Iván! ¡Vamos! Guapa. Guapo, guapa. El paisaje es espectacular. Bueno, por aquí sigo en mi carrera. Con las piernas ya como palos. Los gemelos los tengo ya reventados. Los óleos, todo. De eso que quieres apretar, no se puede. Ves ahí a uno delante, te voy a poner, no puedes. Con mucho miras patas y te dejas caer. Es lo único que se puede. Uff. Pero bueno, ya va a los 25 así. Segundo alto del Tologórico. Y luego suelta otra subida. Así que llevamos ya 1.600. Y luego suelta otra subida. Ahí está. Ahí está. Ojo, tío. Bueno. Uff. Tío. Bueno. Pues abajo ya. Tío. 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 Hay 5-0. Y la última subida del día, gorda, porque hay que subir hasta allá arriba, alta montaña. Así que bastones y a lío. Espectacular, muy guapa, todo, toda la maratón, el recorrido, creo que ya hay ítem, bueno, pues hemos llegado ya a punto alto, alto para abajo, por ahí hemos subido, y ahora está la senda negra, y ya para abajo, hay alguna trampa por ahí, pero bueno, quedan 12 kilómetros de meta. Vamos. Bueno, ya estamos llegando ya, no he quedado mucho, 2 kilómetros o así, las piernas ya las reventadas, el melosco, ya no puedo, casi tengo vida andando a veces, así que, pero ya está. Ya está. Ya está. Otra más, un poco más. ¡Esta va a lo que va David González Rodríguez! Se acabó ahí el 18. Para mí, para cómo están mis patejas, suficiente. Ya contento al final. Las resonaciones no han sido muy buenas, pero falta entreno, falta kilómetros de dorsal, pero bueno, ya tenemos hecho. Sub 5 horas. ¡Hasta la próxima!